de los tres ahí sale de qué disco es muy separado y bueno, pues empecemos el tiro la introducción tiene esta corte que sería un un re con novena creo que, si no me equivoco en vez de hacer el re así le bajamos no, no es con novena pero eso se acuerda mi menor la sustenido y ahí tocamos esta justo el que está abajo de este justo abajo de este y volvemos aquí entonces suena realidad la y ahí caemos en la parte donde queda la estrofa que quedaría así que hacemos como un la menor pero aquí y con el bajo con el sol entonces sería un si menor con bajo el sol sería como un la y también con el bajo aquí arriba ya, ahora sí ahora sí sería este sería en el noveno espacio y este en el décimo espacio este sería el séptimo espacio el quinto al séptimo así quedaría así quedaría arriba sería este en el quinto y este en el cuarto quinto al séptimo vuelvo al quinto eso 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 es que quería ¡Gracias! 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 Bien Bien, y después nuevamente porque viene de nuevo el... Entonces sería toda la canción, sería la introducción que después se repite el medio... El adorno... Lo ideal es que lo hagan a dos guitarras, y después cuando llega el coro lo que hace es... Y aquí hace... En el quinto espacio... Creo que está súper fácil... Así, y después vuelve nuevamente... Así que ese sería el tutorial de Omicefala, si faltó alguna parte díganmelo... Y déjenme sus comentarios para saber que les pareció, si quieren más temita me avisan... Así que eso, nos vemos en el próximo video... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!